Hola, tú, sí, tú, ¿cómo estás el día de hoy? Por supuesto que yo también estoy bien. Espero estés teniendo un día fabuloso y tengas un inicio de semana excelente. Muy bien, ahora dejando eso de lado. Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blades en español. Yo soy Rage, su anfitrión. Y el día de hoy, bueno, antes que nada, una disculpa porque no pude hacer videos, sobre todo el fin de semana, digamos que me cayó mucho trabajo y tenía que acabar ese fin de semana cosas. Así que mi Semana Santa, me imagino la mayoría de los países que me están viendo saben lo que es la Semana Santa, pero mi Semana Santa en la cual en teoría son vacaciones, bueno, no tengo absolutamente nada de vacaciones, de hecho fueron de los días más pesados que he tenido. Pero ya estamos de vuelta y espero, pues, no espero, más bien ya puedo dividir mejor mi tiempo en más días, por lo tanto ya puedo grabar y también espero también poder hacer directos muy seguido. Y si no me siguen todavía en Twitch, no sé qué están esperando, está el vínculo en la descripción del video. El día de hoy vamos a tener el próximo Rage en vivo porque hacía mucho que no hacíamos uno. Desde los tanques, desde el Rage en vivo de los AMX, que fue el 4 de marzo, hace un mes, wow. Creo que nunca habíamos pasado tanto tiempo sin hacer un Rage en vivo y para ser justos no he sacado tantos videos en el último mes, lo cual es un poco deprimente. Entonces vamos a intentar como aumentar un poco eso. Y antes que nada quiero agradecer profundamente a todos los, como acabó el mes, quiero agradecer profundamente a todos los miembros de todos los niveles, porque realmente, aunque no fue un mes tan activo en YouTube, digamos que gracias a ustedes valió mucho la pena. Entonces muchas gracias por eso. Y por supuesto tenemos un nuevo miembro en el fondo de retiro, que se llama Artie Jerox. Aquí dice Artie que habías estado 5 meses en el fondo de retiro, pero el fondo de retiro apenas acaba de cumplir un mes. Entonces estoy seguro de que eso es simplemente YouTube dándole un poco de más a lo que no debería darle. Así que muchas gracias Artie Jerox. No sé, hasta donde recuerdo no te había agradecido todavía, pero bueno, el fin. Gracias Artie. Pero bueno, otra cosa sobre los miembros del fondo de retiro y para aquellos que se quieran hacer para participar y demás. Voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas en donde voy a responder las preguntas. Iba a decir responder las respuestas. Voy a responder las preguntas de los miembros del fondo de retiro. Y lo voy a hacer yo creo que una vez al mes, a principios de mes. Y esto lo hago porque ahorita seguramente va a haber muchos que dicen ¿Es que tienes que pagar para participar en eso? Sí, la última vez que hice un preguntas y respuestas abierto fue un pequeño cortometraje de 2 horas 45 minutos. Y no fue ni fácil de hacer ni bueno para mi garganta hacerlo. Tuve la garganta mal durante dos días y simplemente puedo manejar ese nivel de preguntas. Y tengan en cuenta que eso fue como hace 10 mil suscriptores. Entonces, no quiero saber cómo sería hoy en día. Es preferible no saberlo. Entonces sí chicos, si quieren participar en preguntas y respuestas pueden lanzarse miembros del fondo de retiro y pues así apoyar al canal. Obviamente recuerden que eso es completamente opcional. Y pues, vamos a comenzar con el video de hoy. Y los tanques FB van a ser el día de hoy el Rage en vivo de los tanques FB. Y me di cuenta de algo que no tenía presente. Pero vean esto. Si quito Tier 10, en Tier 6 no hay un solo FB. En Tier 7 tenemos el FB 201, pero nada más. En Tier 8 tenemos el FB 301, pero nada más. En Tier 9 no tenemos un FB. Y el resto están en Tier 10. Ahora, no quiero echarle mucha tierra a los FB de Tier Bajo. Pero el FB Premium de Tier 7 es básicamente un Carnot de Tier 7. Entonces no creo que sea muy interesante. Y el FB 301, bueno, ya lo hemos jugado y es un muy buen tanque y lo que quieran. Pero no creo que sea particularmente interesante meterlo en este video. Porque creo que tenemos tanques mucho más interesantes en Tier 10. Así que, por eso decidí jugar los 5 FBs que hay en Tier 10. Que son el 4202, el 215B, el 217 mejor conocido como Padger, el 4005 y el 215B 183. O simplemente el 183. Entonces sí chicos, vamos a comenzar con el video de hoy jugando con el FB 215B. El tanque pesado británico de Tier 10. Bueno, el tanque pesado de línea. Maldita sea Wargaming, dejá de ser tanques premium. En serio, siguen sin gustarme. Sobre todo, muy bien. Mi plan es seguir haciendo videos de Blitz sin ningún problema. Porque realmente disfruto de hacer este tipo de videos. El único problema es que te empiezas a confundir un poco con lo que pasa en World of Tanks PC. Porque he estado jugando más World of Tanks PC últimamente. De todas formas, también tiene sus cosas que me frustran mucho. Pero al punto es, yendo al punto, que el Super Conqueror ya es de línea. Y el 215B ya es como coleccionable por bonos. Lo puedes comprar con bonos. Porque lo quitaron de la línea porque era realmente malo. Y puedo entender por qué. El 215B no es un tanque particularmente funcional en todos los sentidos. Y wow, se tardó mucho en cargar. Últimamente me ha estado pasando mucho eso. Creo que tengo que... Ya sé que tengo que hacer. Pero bueno, simplemente he tenido algunos problemas con el disco duro externo que tengo. Vaya, como si no hubiera traído problemas con ese disco duro. Si quieren saber qué problemas tuve, pueden verlo en mi canal personal. Slash de tecnología, como quieran llamarle. Y también pueden ver los directos de Rich ahí. De hecho, seguramente hoy o mañana voy a seguir con los directos de Rich. Vamos a disparar. Nuestra alta explosiva. Muy bien, están todos aquí. Vamos a presionar hacia allá arriba. Porque creo que podemos hacer una que otra cosa. Ya podríamos hacer una estándar B. Lo cual no es bueno. Ahí no voy a... Simplemente no voy a salir enfrente del gril A15. El Sien está ahí arriba. Muy bien, no creo que me pueda ver muy cómodamente. Yo tampoco penetro el tiro, pero bueno. Vamos a intentar quemar a este Sien. Muy bien, ninguno de mis tiros va a penetrar. Eso es todo. Voy a echarme para atrás simplemente para defenderme. Me gustaría que nuestro IS-7 lo estudiera dando la vuelta al mapa. Pero bienvenidos a World of Tanks. Van tiro por parte del 4202. Vamos a dispararle ahí al gril A15. Su alta explosiva. Bien jugado. Buena decisión ahí por la parte del gril A15. Y tengo que empezar a retirarme. Viene un mouse. Sí, esto no huele bien. Nuestro IS-7 está de francotreador. Lo cual, pues ya saben, es muy bueno. ¿Puedo decir qué está pasando? ¿Por qué eso no entró? Definitivamente esto no huele nada bien. Ya perdimos tres tanques. Genial. Nos incendiaron en el combustible de un solo tiro. Por lo menos eliminaremos a un primer tanque. El IS-7. Por lo menos está distrayendo un poco al enemigo. Pero no creo que ganemos esto definitivamente. Vamos a eliminar ahí al crambaggen. Echarnos para atrás. Mientras estoy verdaderamente atrás. Me encanta cómo el crambaggen dice sure. Es como hermano, saliste del lado. Literalmente saliste del lado en frente de mí. Y dice sure. Como si hubiera sido un tiro con suerte o algo así. En fin. Sí, este juego. De nuevo, el síndrome de los pasados que flanquean. Bueno, solo fue uno. Creo. El otro creo que sí dio la vuelta y se dio cuenta. Pero. Sí. Ya saben. El 215B. ¿Qué opino de él? Es un tanque muy bueno. Pero es un tanque bastante complejo de usar. No es un tanque particularmente. Es un tanque que tiene muchísimo daño por minuto. Para un tanque pesado. Tiene 3200 de daño por minuto. El problema es que su penetración premium no es muy buena que digamos. Lo vieron con el E100. De hecho me sorprende. El primero lo dispare mal. Pero el segundo me sorprende que haya rebotado. Pero tiene una de las armas más precisas. Y con mejor manejo de tier 10 en cuanto a tanques pesados. El único problema es que al tener la torreta atrás tiene solo 7 grados de depresión. La armadura frontal no es muy buena que digamos. Digamos que tiene como cosas muy buenas y cosas malas. Entonces no diría que es el tanque más competitivo hoy en día. Pero sin duda alguna es un buen tanque. Ahora. No sé cómo rebotamos. El segundo tiro en el E100. No sé cómo rebotamos en el lateral del 4202. No tengo ni idea. Pero bueno. Eso fue lo que pasó. Y es simplemente algo así como. El Super Conqueror es un mejor tanque que el 215B. Porque es un tanque que tienes que comprar. Entonces vamos a pasar ahora al 4202. Y este tanque en particular. Me ha tratado muy bien. En mi cuenta principal creo que lo tengo en 78% de victorias. Con 3000 de daño por batalla. Y este tanque en mi opinión. Aquí voy a ser completamente claro con ustedes. Y es algo que mencioné en el análisis de línea. Pero si estás usando el arma. Que tiene alta explosiva antitanque. Honestamente usa otro tanque. Porque este tanque literalmente no tiene nada de especial. 3000 de daño por minuto. Nada fuera de lo normal. Precisión 290. Nada fuera de lo normal. 3.3 de apuntado. Tiene 10 grados de depresión. Pero el STB también. La penetración. De nuevo. Esto es con calibradas. Nada fuera de lo normal. Entonces si estás usando esta arma. Estás básicamente usando un tanque. Que es peor que el STB. A propósito. Lo cual no tiene mucho sentido. Pero. Tiene dos armas. El arma de Hesh. De alta explosiva antitanque. Con cabeza. ¿Cómo es? Cabeza plana. O una cosa así. No me acuerdo cuál es la traducción exacta. Pero el punto es que tiene la Hesh Premium. La Hesh Premium. Tiene 231 milímetros de penetración. De hecho por eso uso calibrados en este tanque. Y te da 440 de alfa. Ahora. Si tú agarras estos 440 de alfa. Básicamente está subiendo 90 el alfa de aquí. Y eso es una. Un incremento. Muy, muy, muy importante. Cuando se trata de subir este. Tu daño por minuto. De hecho es un incremento como del 25. Un momento por favor. Como del 27 por ciento. No estoy muy seguro. El punto es que. Tu daño por minuto. Sube a 4000. No me acuerdo que. Si es 4000 exacto. 3800. 3900. Entonces si usas el Hesh. En este tanque. Eso lo convierte en un tanque especial. Obviamente tienes que conocer muy bien. El funcionamiento del Hesh. Tienes que conocer muy bien. La armadura de los tanques enemigos. Para saber que placas puedes penetrar. Que placas no puedes penetrar. Pero si lo usas correctamente. Vas a tener. Un efecto muy, muy grande. Creo que sobre todo. Este tanque contrarresta completamente. A cualquier tanque en medio. En enfrentamiento abierto. Es decir sin colinas. Ni nada por el estilo. Donde puedas apuntar a su chasis. Porque puedes penetrar cualquier chasis. De cualquier tanque en medio. Con Hesh. Obviamente si apuntas correctamente. La desventaja. Está en que no tienes munición premium. Literalmente. Uh Fredo Calo. El de los pastes. Seguro se va a alegrar. Por escuchar este comentario. El punto es. Como no tienes munición premium. No puedes hacerle frente. Por ejemplo. A un mouse. Literalmente al frente. Porque tu munición estándar. Incluso apuntando a sus puntos débiles. Va a. Tener problemas. Para penetrar. No. Tal 100% de sus puntos débiles. Pero si se angula correctamente. A lo que voy con eso. Si se angula correctamente. El mouse. Vas a tener varios problemas. Ahora. ¿Eso quiere decir que el tanque es malo? No. Solo es un tanque demasiado especializado. No sé a donde va el AMX. Si estoy completamente con esto. A estorbarme. Perfecto. Me gusta cuando Mickey pueda hacer eso. Bueno. Y nos van a detectar. Y bueno. Ahí pueden ver que contra el E75. No podía dispararle. Mi Hedge no podía penetrar. Mi munición estándar tampoco. Y ahí es donde se vuelve un verdadero problema. Nuestros. Vean eso. Este juego se ha convertido en un chiste últimamente. Pero sí. Una vez que tienes. Digamos que la capacidad de fuego que tiene esta Hedge. Puedes hacer muy, muy buen daño. El único problema es cuando tienes como a Hopty y Dumpty. Allá atrás. Que. Están de francotirados con un Washen y un Chiften. Pero sí. Supongo que nos tendremos que aclimatar. Pero sí. Esto no es bueno. Esto es muy, muy malo. Esto es extremadamente malo. Ahí cambiamos a Hedge. Porque el IS-7 parecía que iba a presionar. ¡Wow! El Motion sí viene hacia acá. ¿Quién lo diría? ¿Nos ayudará o no? Y el problema de este tanque es que literalmente su armadura. En la torreta es muy mala. Entonces no puedes. No puedes simplemente salir enfrente de esos tipos y esperar que funcione tu torreta. Es así de simple. No, no puedes. No puedes hacer eso. Vamos a disparar ahí. Y como vieron ahí. Puedes penetrar con alta explosiva en el IS-7. Si disparas a su... Literalmente entre la oruga y la placa de armadura espaciada que tienen. Y wow, estamos ganando. Pero vean ese daño por un minuto. 550 con nuestro máximo de daño. Y pues sí, eso es lo que hace este tanque. Si lo usas de forma correcta. El Hedge es simplemente maravilloso. Muy bien, el 183 acaba de disparar. Podemos penetrar ahí con Hedge. Vamos a hacerle un ram. Y a dispararle con Hedge. Para eliminarlo. Entonces sí. ¿Vieron la capacidad de fuego que tienes cuando usas Hedge? Sí, es maravilloso. Obviamente tienes que tener tiros. Tienes que generarlos. Tienes que buscar los laterales de los tanques. Tienes que apuntar correctamente. Me sorprende que hayamos ganado este juego con tanta facilidad. Honestamente. Considerando que el Chitán y el Motion estaban de francotiradores. Y no me acuerdo quién está. Creo que el T57. Pero el T57 por lo menos estaba funcionando como un tanque de apoyo. Con su arma al final no es un tanque pesado. Estaba funcionando como un tanque de apoyo. Pero bueno. Eso es lo que hace el 4202. Hace muchísimo daño. Y vieron. Se sintió como si no hiciéramos gran cosa. Hicimos 3500 así. La cosa es que una vez que tienes ese daño por minuto. Y lo logras explotar como lo hicimos en ese juego. Realmente tienes muchísimo daño por minuto. Quemas al enemigo. Y además recuerden que la alta explosiva. Tiene más daño de módulos. Entonces es muy fácil incendiar al enemigo por ejemplo. Entonces este tanque realmente. Si logras ponerte. Y vieron que estuvo impaciente contra el IS-7. No salía enfrente de él. Porque si salía enfrente de él no iba a ganar. Esa pelea no la iba a ganar. Porque de nuevo no tienes buena torreta. Tu armadura en la torreta es bastante débil. Pero. Una vez que logras tener como esa. Ese flanco en el enemigo. O por lo menos tener esos tanques un poco más blandos enfrente de ti. Empiezas realmente a generar muchísimo daño de forma muy fácil. Y este tanque y yo nos hemos entendido. No se porque. Yo no esperaba que fuera así. Pero como les digo en mi cuenta principal lo tengo en 78% o una cosa así. Entonces si es un muy gran tanque. Vamos ahora a pasar. Supongo que al Badger. Y el Badger pues es otro de esos tanques que. Ok. Vean como es. Ustedes me van a decir. En World of Tanks PC. El Badger es el tanque que termina la línea del Tortoise. Y me pregunto. ¿Por qué será? Es como si todos estos tanques fueran idénticos al Badger. Y luego terminan como en esto. Ahora. No digo que me hubiera gustado que pasara lo que pasó en World PC. Que quitaron el 183 de la línea. Porque el 183 en World PC estaba muy 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 roto. Porque tenía muy buena armadura. Imagínense un 183 con armadura. Así no es divertido. Pero yo les pregunto. ¿Les hubiera molestado que hubieran hecho algo similar a. Por ejemplo. El Optix 140 y el T-62A. Que son dos. ¿Les hubiera molestado. Que por ejemplo el 215B. Tuviera aquí abajo al Super Concordor. Y que el 183 estuviera arriba o abajo. Donde hicieran el espacio. Al Badger. Creo que hubiera sido mejor. Pero bueno. El punto es que este es otro de los tanques. Premium de TR-10. Y en mi opinión. Es un gran tanque. En las manos adecuadas. De hecho es muy 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 bueno. Pero no deja de no tener torreta. Y la armadura lateral es bastante mala. Es similar al E3. Si han jugado el E3. Es literalmente el mismo concepto. Solo que el arma no da tanto miedo. Como la del E3. Aunque según recuerdo. Creo. Creo. Tienes más daño por minuto. Tu alfa de 460. No da tanto miedo. Como la del E3. Y la ventaja de este tanque. Es que tiene más depresión que el E3. Entonces. Si. Cambio es una cosa por la otra. En mi opinión. Es más divertido el E3. Y a mi me gusta más el E3. Se me hace más fuerte hoy en día. Pero el patcher. Se queda. Pues en un muy buen espacio. De hecho. Fue uno de los primeros videos del canal. Donde me quejaba de este tanque. Que venía en cajas. Y wow. Rage no sabía lo que venía en camino. Oh. Que ingenuos éramos en ese entonces. En serio. Es como si justo cuando empecé a hacer mi canal. Fue cuando el juego empezó a hacer este tipo de cosas. Que no me encantan. Obviamente este tanque tiene mejor daño. Tiene muy buen daño por minuto. No tiene el daño por minuto. Por ejemplo. Del. Del 263. Pero no deja de ser bastante decente. Porque este 1000 está obligando. Está forzosamente saliendo enfrente de mí. Pueden ver ahí. Si hubiera estado en un 263 lo hubiera disparado. ¿Por qué te pones enfrente de mí? En fin. Vamos a disparar ahí. Vamos a eliminar este tanque. Y vamos a empezar a presionar. Aquí al lateral. De hecho. Con este tipo de tanques. Nunca quieres tener enemigos. Atrás de ti. Entonces lo que haces es básicamente. O bueno. En tus laterales. Muy bien. Por parte del AMX. Se está cobriendo. No quiero ahí arriesgar la alta explosiva. Pero bueno. Aquí vamos a eliminar al AMX. Vamos a eliminar al T57. Y sí. Tenemos un waffle. Enfrente de nosotros. Muy bien. El Emil logró eliminarlo. Vamos adelante. El Emil 2 no me está viendo. Pero vamos a ver si podemos. No sé. Saludar al waffle. Con una alta explosiva. Wow. ¿En serio le hice solo 447 de daño? Con mi alta explosiva. Fue menos que mi alfa de AP. Lo cual es un poco deprimente. Le hice menos daño. Con la alta explosiva. Que con lo que hubiera hecho. En un tiro normal de AP. En fin. Fue un buen juego con el Badger. No es un buen mapa. Para el Badger este. Aunque estás en la ciudad y demás. Por el simple hecho. De que el Badger funciona mejor. Cuando tienes colinas. Como les decía. Tiene 10 grados de depresión. Si mal no recuerdo. Tiene 10 grados de depresión. Entonces. Usar este tanque en colinas. Literalmente te vuelves. Inmortal. Indestructible. El daño por minuto. No es gran cosa. De hecho. Quiero revisar. 3450. ¿Cuánto tiene el E3? Si tiene solo 3000. Ok. El Badger si tiene mucho mejor daño por minuto. Pero no se siente tan bien. Simplemente no se. El arma se siente como un poco. Más débil que la del E3. Por lo menos en mi opinión. Bajo mi punto de vista. No digo que lo sea. Pero el daño por minuto. Recuerden que no es absoluto. El daño por minuto. Solo funciona. Si estás disparando bajo recarga. Es decir. Cada vez que recargues. Ya tienes un tiro listo. Y básicamente estás disparando. Cuando estás manteniendo el arma caliente. Caliente. El punto es. Este tipo de tanques. Que son tan lentos. No van a poder hacer eso muy seguido. El mantener el arma caliente. Porque al fin y al cabo. No puedes generar tiros tan fácilmente. Debido a tu velocidad. Por lo tanto. En mi opinión. El E3. Tiene más capacidad de fuego. Porque. Cuando tienes el tiro. Estás haciendo 640 de daño. En lugar de 460. Y luego si el enemigo se cubre. Tú a lo mejor en el Badger. Vas a recargar antes. Pero no vas a poder dispararle al enemigo. Porque se cubrió. Entonces con el E3. Vas a recargar. Vas a tener otro tiro. Y vas a hacer más daño por alfa. En fin. Ustedes entienden. Eso es a lo que voy. Siento que en este tipo de tanques. El daño por minuto. Es útil. Siempre y cuando. Lo puedas explotar. El problema es explotarlo. Entonces. Así es. El Badger. Era un tanque muy fuerte. No diría. Que está completamente roto. Hoy en día. Porque. Repito. Los. Casatanques. Se han visto un poco desplazados. Por tanques pesados. Qué curioso. El único juego que hemos perdido. Hoy ha sido con un tanque pesado. Pero bueno. Vamos a pasar ahora al. 4005. Y el 4005. Es una máquina de daño. Imagínense. El mismo. Un poco menos. El daño por minuto del Badger. Pero con un autocargador. El autocargador. Que tiene más alfa en el juego. Y que de hecho. Convierte este tanque. Al tanque. Con más alfa. ¿Cómo decirlo? El 183. Tiene más alfa. En un tiro. Pero si logras. Vaciar este cargador. Aunque sea con AP. Vas a generar más daño. Que con el 183. Porque tiene 460 por 3. Y ahora. Si logras usar alta explosiva. Puedes eliminar. Literalmente. Puedes eliminar. Creo que a cualquier tanque. Si tienes un poco de suerte. Con la alta explosiva. De este tanque. Y sí. Es. Es un tanque muy. Curioso. Porque es muy grande. No tiene armadura. Pero tienes una capacidad de fuego brutal. Entonces. Lo que tienes que hacer. Es jugar mucho con tu equipo. Este es un tanque. Otros autocargadores. Como el 50B. Como el 357. Son completamente. No voy a decir dependientes del equipo. Porque no son del todo dependientes del equipo. Pero son completamente. Juegan un rol de soporte. Juegan un rol de apoyo. Soporte no sería la palabra adecuada. Juegan un rol de apoyo. Este es todavía más. Porque ni siquiera tiene la armadura. Y los puntos de vida para defenderse. Como los otros dos. Acabo de decir que el 50B. Que tiene la armadura. Bueno. Por lo menos tiene la armadura. En el chasis. Entonces. Este es un tanque. Que tiene que estar en segunda línea. Y cuando veas esas oportunidades. Ya que sea un poco más adelante. En el juego. Que de repente veas. Que el enemigo. Ya le queda muy poca vida. Tal vez entrar. Destruir a dos tanques. Y luego salirte. Pero el punto es. Ser un tanque de apoyo. Es lo. Este tanque solo sirve para eso. Y tiene un consumible. Que ningún otro tanque tiene. De hecho. Antes tenía una provisión. Que son. Que ahora las tiene también. Aline el gril a 15. Pero. Nunca me ha gustado. Simplemente siento. Que le quita un poco de punto. Al uso de alta explosión. Lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno. Tiene un consumible. Muy chistoso. Que es. No me acuerdo. Como se llama. Pero es prácticamente. Para descargar. Más rápidamente. En lugar de tardarte. Tres segundos. Entre tiros. Te tardas 1.6 segundos. Entonces. Puedes estar disparando. Todo tu cargador. En. Un poco más de tres segundos. Lo cual es. Muchísimo daño. En muy poco tiempo. Que bueno. Que tenemos un Patton ahí. Sin duda alguna. Un gran tanque. Con un gran jugador. Nuestros pesados. Están yendo a la ciudad. Si. Esto. Esto no es bueno. Entonces. Tenemos que ser cuidadosos. Otra de las ventajas. Que tiene este tanque. Es la movilidad. Tiene muy buena movilidad. Sí. Esto no. No. El M48 es un bot. De hecho. Lo iba a decir. De este equipo. Tres 62A. No. Va a recargar aquí. Genial. Maldito Conway. Ni siquiera. Estaban detectando. Y ahora. Este 704. Va a hacerme un YOLO. Va a fallar. Nosotros vamos a voltear. Porque tenemos una torreta. Pero bueno. Este equipo no está resultando muy bueno. Que digamos. Voy a esperarme a tener. Tiros. En este 704. Oh Dios. Esa es la desventaja. De tener una torreta. Que solo gira. 90. Vamos a esperar. Al Kranwagon. Pero si nuestros pesados. Síndrome de pesados. Que flanquean. Gracias. Tanques pesados. Vamos a usar la. Movilidad que tiene este tanque. Para escapar. Y salir de aquí. 704. Me está haciendo un túnel. Ahí por lo menos tenemos. Vamos a tirar un trope. Nuestros pesados. Siguen flanqueando. Un Jackpanzer. No han podido destruir. Muy bien. Nope. Vamos a eliminar al 704. Solo por joderlo. Nos estuvo haciendo un. Túnel todo el maldito juego. Vamos a eliminarlo. Vamos a echarnos para atrás. Nuestros pesados. Perdieron un tanque. Para eliminar un tanque. Muy bien. En fin. Eso es. La vida de. Este juego. Último. En serio. El síndrome más pesados. Que flanquean. Es como el peor. El síndrome que existe. No voy a poder dispararle. El segundo. Y de alguna forma. Falló su tiro. Vamos a cubrirnos. Del crumbag. Estoy perdido. No estoy tan perdido. Vamos a hacerle un ramal. Sheridan. Toma Sheridan. Sufre mi ira. Mientras tanto. El IS4. Me estoy enfrentando a este T57. No sé lo que está pasando en mi lateral. En fin. Ya saben cómo es esto. Sí. Este juego desde el principio. ¿Sabes cuál es el problema de este juego? Últimamente que ya predices todos los juegos. ¿Sabes cuándo la cosa no va a salir bien? Solo porque ves a tres o dos. Ves a dos o tres de tus jugadores. Lo que están haciendo dicen. Esto no está bien. Pero sí. Ya saben cómo es eso. Vamos a jugar ahora con mi tanque favorito en el juego. Porque es estúpido. Y porque. ¿Saben cuál es la cosa con el 183? No me molesta perder con el 183. Siento que es estúpido. En todos los sentidos. Y bueno. Sí. Qué bueno que teníamos un mouse que hizo un YOLO. Y que hizo 800 de daño todo el juego. Y vean eso. Aunque el IS-7 y el IS-4 no sabían lo que estaban haciendo. No eran malos jugadores. Creo que eso es lo peor de todo. Simplemente por la capacidad que tienen de resistir. Pueden hacer 2000 de daño con eso. Esa es la gran ventaja que tienen estos tanques. Y por eso son tan dominantes. Porque literalmente. Aunque los juegues sin manos. De todas formas. Gracias a que el tanque funciona. Puedes hacer cosas. Pero bueno. Vamos ahora a jugar con el 183. El 183. Bueno. Me gusta porque es un arma estúpida. No. No sé qué quieren que les diga chicos. Sé que aquí están tal vez buscando filosofía. Que estén buscando así como. Wow. Rage. Ilumínanos con tu. Gran. Percepción del tanque. Pero sean muy talistas. Es un arma estúpida. Eso es todo lo que tengo que decir. Y eso es todo lo que tiene el tanque. El arma con más alfa del juego. Con Hesh. Que lo hace todavía más estúpido. Porque. No es como el Jackpanzer de 100. Que tienes que penetrar tus tiros. Para hacer mucho daño. Este tanque literalmente. Tú agarras Hesh. Disparas. Dices. Ve. Tiro mío. Y aunque no penetre el tiro. Haces 500 daños. Entonces. Es un arma estúpida. En minas. No es. No es la mejor opción. Ah. También podría ser. Podría ser peor. Ahora. Les voy a dar un pequeño tip. Para minas. Y es. Al principio del juego. Con este tanque. Usen adrenalina. Porque si usas adrenalina. Vas a estar recargado. Para cuando los tanques enemigos. Lleguen a subir a las minas. Eso es algo que descubrí. Entonces. Agarras. Usas adrenalina. Corres. Lo mejor que puedas. A esta posición. En este lado. En el otro lado. Pues tienes que subir. Y listo. Estar recargado. Ven a lo que me refiero. Eso fue perfectamente. El ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto. Y le acabamos de joder. El juego a ese Object 140. Porque destruimos las orugas. En la subida. Entonces si. Usen adrenalina. Al principio. Me ha tocado en los directos. Muchas veces que me preguntaban. Por qué haces eso. Y es por si acaso. Pasa eso. Ahora nuestro. Nuestro T54. Cometió como. La misma estupidez. Solo que del otro lado. Wow. Eso no penetró. Ok. No nos detectó. Wow. Eso no penetró. En serio. Hizo unos 400 daños. Bueno. Para ser justos. Le disparan las placas frontales. Pero creo que pegó justo en el pico. Y bueno. Por eso. Por eso me gusta el 183. Es estúpido. Supongo que no. Entiendo que es un tanque. Como que a muchas personas. No les gusta. De que de hecho lo odien. Sabía que pueden hacer esto. Sobre todo con el Grilla 15. Porque tiene mucha elevación. Porque tiene mucha elevación. Puedes subirte de reversa. Como en esa colina. Y usar la elevación. Para dispararle a los tanques enemigos. Que estén en el otro lado del mapa. Lo cual es bastante entretenido. Va a dispararle a ese Cranvagan. Con Hesh. Simplemente para hacerle daño. Y bueno. El punto es. Te puedes subir en esa colina. Con el Grilla 15. Y gracias a elevación. Puedes disparar. Hacia los tanques. Que estén de francotreadores allá. Y tienen a un estándar B allá. Ya. Ya. Muy bien. Aquí estoy avisando. Que el estándar B. Está detrás de nosotros. Ahora. Ese estándar B. El Jack Tiger. Dice. Que va a ir hacia él. Muy bien. Jack Tiger. Desde cuando. Desde cuando en este juego. La gente trabaja en equipo. Si el Jack Tiger lo detecta. Yo lo. Lo borro. Vamos a ver si se echa para atrás. No. Decidió presionar. Interesante. Interesante decisión. Por parte del estándar B. Enfrentarse al Jack Tiger. En campo abierto. Bueno. No campo abierto. Tiene cobertura. Pero. Ustedes entiendan lo que voy. Pensé que se iba a retirar. Tal vez a. No estar rodeado. Y ahora el Fush. Lo va a presionar. No. No puedo creer que funcionó. Mi equipo. Está bajando en equipo. Eso no sucede. Ahora puede que aquí el estándar B. Salga. A dispararle al Fush. Le dispara al Fush. En fin. Sí. 183. Voy a jugar otro juego. Simplemente porque me divierte jugar. Es como es esta estúpida. Voy a jugar otro juego. Para darles además otro juego. Porque este fue. No estuvo tan divertido. Hola pequeño Jack. Puedes dispararme. No me importa. Otro tiro que no penetra. Ahora eso es muy poco probable que penetre. Pero puede penetrar. Está bien. Veme a mí. No es como que tengas. 20 tanques alrededor. ¿Por qué persiguen al Waffle? Ok. Sí. Voy a salir enfrente de ti. Para que me mates. Por supuesto que lo voy a hacer. El Waffle me imagino tiene el arma grande. Voy a intentar verlo. No. De hecho tiene el arma chiquita. Sí. Tenía el arma pequeña. Entonces técnicamente era poco probable que me matara. No tuvimos una sola penetración que traíse. Pero bueno. Eso es básicamente lo que hace este tanque. Es estúpido. El Fush jugó muy bien. El mapa que para el Fush no es maravilloso. No me dieron nada de asistencia por destruir orugas. Pero sí. No sé si es el Denzel. Tal cual. Ahora. Ustedes preguntarán. ¿Quién es Denzel? Había un jugador. Que hasta donde recuerdo hacía videos de YouTube. No sé si lo sigue haciendo. Que se llamaba Denzel algo. O algo así. Pero según yo tenía como 70% de victorias. Puede que esté exagerando. Pero no recuerdo. De todas formas ese era un buen jugador. Sería un poco re-roll. Pero no quita el hecho de que fuera un buen jugador. Vamos a jugar otro juego con el 183. Porque es mi tanque favorito. Y pues no sé. Pero bueno. Estos son los FBs. Como les digo. Hay uno en Tier 8. Hay uno en Tier 7. Que no son tan relevantes. Digamos que el más relevante sería el de Tier 8. El FB 301. Porque es. Debatiblemente. Estoy pensando. El mejor ligero de Tier 8. Pero bueno. Ya saben. Ligeros británicos. No son malos. De hecho son malos. Entonces. Si el FB 301. Es debatiblemente el mejor ligero de Tier 8. Se usan mucho en torneos de Tier 8. Y cosas así. Entonces no puedo decir que es irrelevante. Porque no lo es. Pero quise hacer un Rage en Vivo. Solo Tier 10. Británicos. Porque. No sé. Hay que. Regresar la gloria del imperio. Ninguno de esos. La cosa es. Los tanques británicos. Son tanques muy especializados. Como vieron con el 215B. Es un tanque. Es un tanque pesado. Pero que no funciona como los otros tanques pesados. Es un tanque que depende mucho de su arma. Y no tanto de su armadura. Cosas así. Vieron con el 4202. Que es un tanque medio. Que. Tienes dos opciones. O jugarlo como un tanque medio. Pobre. O. Desde ayer. No es el ping. No sé si sea el servidor. Pero los servidores. Tanto de. Watt PC. Como de Blitz. De repente el tiro. Se escucha la explosión. Antes. Está ahí arriba. Llego muy rápido. Se escucha la explosión. Y el tiro. Se tarda mucho en salir. Oh Dios mío. Siguen saliendo. Enfrente de mí. Aunque tengo un Beck ahí. Y. Jódete. Otra vez. Y no he estado. Y gracias a eso. He estado midiendo muy mal. Los tiempos. Agradecería. Que presionaras. A los dos tanques. De tier 9. Que hay ahí. Que literalmente salieron. Y. No han dejado de verme. Pero si. Este juego. Lo vamos a perder. Vean. Vean eso. Por el amor de Dios. Tenemos a todos. Nuestros tanques escondidos. Y atrás. En fin. Sí. Último juego. No sé. No sé cuál es la necesidad. De quedarse. Allí arriba. Con un IS-7. Por el amor de Dios. No puedo ayudar al BK-72. Para ser justos. Él no. No me ayudó. Ahora. Me disparó al Conqueror. Pero una vez que ya me había disparado. Ya no tengo vida. Para pelear. Mientras tanto. El IS-7. Seguía siendo un bot. En fin. Sé que voy a morir. Para hacer esto. Pero por lo menos. Voy a intentar. No sé. Hacer algo. Se los dije. Estoy prácticamente muerto. Wow. El proyecto se volvió. A ocultar. Me van a presionar. Por la derecha. Tienen que salir hasta allá. En fin. Sí. No hay nada que hacer en este juego. Tenemos aquí a los cracks. Escondidos en esta colina. Tres. De ellos. ¿Qué esperaban que pasara? No. Honestamente. En fin. Un buen juego con cero de daño. Pero bueno. Este tanque es. Es básicamente uno de los tanques más dependientes del equipo. Donde. Si tienes un buen equipo. Puedes hacer muchas cosas. Si tienes un mal equipo. Pues. Es la cosa menos flexible del mundo. Es poco preciso. Y les digo. No sé. No sé si son los servidores. Creo que hubo muchas personas. No estoy seguro. Pero ayer. Jugué World of Tanks PC. Después de trabajar. Y recuerdo que disparaba. Sonaba el disparo. Y el tiro salía como. Tres décimas de segundo. Después de que sonaba el disparo. Así como. Y luego salía el tiro. Entonces era imposible medir bien las cosas. Y ahorita sentí. En el primer tiro. En el tiro contra el proyecto. Que disparé. Y el tiro salió después. No estoy seguro. Por lo menos fue mi sensación. Lo voy a ver luego en el video. Pero bueno chicos. Por eso no me gusta jugar Blitz hoy en día. Porque ves lo que hacen tres personas. Ahí vimos al. Al Leopard. Al FB. Y al. YS7. Y sabes lo que va a pasar. Ves a tus pesados que empiezan a flanquear. Y sabes lo que va a pasar. Este el del Octopus. Admito que fue una derrota un poco menos esperada. Pero de todas formas fue bastante. Bastante mala. Pero bueno. El 183 es un tanque. Muy divertido. Pero es muy dependiente de él. No es un buen tanque. Pero es un tanque muy estúpido. Y por eso me gusta. Porque es estúpido. Es estúpido como este video. En fin. Estos son los tanques FB. Como les digo. Podría haber jurado. Y es en serio. Podría haber jurado que había más. Pero no hay. El Conway creo que es un FB. Si mal no recuerdo el nombre completo. El Conway es FB. Pero no estoy diciendo juego. El Tortoise. No creo. No lo sé. En fin. Ustedes entienden. El punto es. Espero hayan disfrutado de este video. Espero haya sido muy entretenido. Recuerden votar en la parte de abajo de los comentarios. Por el siguiente Ration View. El siguiente tema. Si no saben que temas. Bueno. Que tipos de tanques se han tocado ya. Pueden ir a la lista de reproducción. Y pues si. Muchas gracias por ver el video. Espero lo hayan disfrutado. Y sin más que decir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.